Bienvenidos una semana más a Canalateca. Ayer, día 3 de septiembre, se celebró aquí en Barcelona la presentación a nivel mundial del Cupra Terramar. Desgraciadamente no nos invitaron, pero sí vamos a estar hoy en la presentación aquí en Casa Seat. No tengo ninguna de esas expectativas, realmente no sé lo que vamos a ver, pero a mí me gustaría por lo menos verlo en directo, poderlo tocar, incluso poderme subir al coche, pero ya veremos. Y algunos seguro que os preguntaréis, bueno, ¿qué tiene que ver el Cupra Terramar con el Canalateca? Pues mucho. Mucho porque se supone que el Cupra Terramar en breve tiempo va a ser el sustituto del Cupra Ateca. Fijaros que he dicho Cupra Ateca y no Seat Ateca. ¿Por qué? Porque, bueno, si no cambian de opinión, el Seat Ateca va a tener una renovación, un restyling de aquí a dos años, en el 2026. Como ya he comentado en vídeos anteriores, el Cupra Terramar era el candidato principal para ser el sustituto de mi Seat Ateca Experience, que recientemente he cambiado por un Cupra Ateca de 190 caballos. ¿Por qué no me he esperado al Terramar? Básicamente por dos motivos. Primero porque tenía cierta urgencia en cambiarme de coche y había cierta incertidumbre en cuanto a la disponibilidad del nuevo Cupra Terramar. Bueno, a día de hoy ya sabemos que este mes se van a empezar a acertar pedidos y que seguramente empezaremos a ver el Cupra Terramar a finales de año. Y el segundo motivo es que hasta ayer solo se habían visto fotografías exteriores del Cupra Terramar. Y para mí también es muy importante el interior, entonces no me quería comprometer en comprarme un coche sin haber visto el coche por dentro antes. Esperemos que hoy podamos verlo bien por dentro. Bueno, y dicho esto, como he comentado al principio, no hay una agenda, no tengo una agenda, con lo cual no tengo muchas expectativas de lo que vamos a ver, con lo cual vamos a improvisar un poquito. Bien, el evento empezó con el responsable del diseño exterior del Cupra Terramar, pero que en nombre de todo el equipo de diseño nos explicó con todo lujo de detalles el proceso que se ha seguido con el Terramar. Empezando con los bocetos, dibujos más realistas, hasta llegar a esto cuatro años después. El resultado es un coche de 4,5 metros de longitud, con una actitud en cuña, líneas de tensión combinadas con musculatura, y la forma del capó busca una imagen de coche potente y deportivo, con una mirada intimidante, como un tiburón, del cual también tenemos esta parte que recuerda a una aleta de tiburón. El diseño interior también empieza de la misma manera, con unos bocetos hasta llegar a algo más realista. No vamos a entrar en todos los detalles para no aburriros, pero básicamente nos explicaron cómo se ha llegado a este diseño final de salpicadero, de los asientos tipo bucket, y en qué se han inspirado para los colores y las texturas, hasta llegar a estos tres tipos de acabados interiores. Y como se puede observar aquí, la gama de colores exteriores está alineada con los colores interiores. A continuación, el responsable del producto nos habló de temas más técnicos, explicando las versiones disponibles, como la híbrida enchufable de 272 caballos, la híbrida ligera de 150 o gasolina de 265 caballos. También hablo del interior y, como he comentado antes, los tres tipos de acabados disponibles. Finalmente, se proyectó el corto de dos minutos que el director de cine, Juan Antonio Bayona, realizó para la presentación mundial y que, para no alargar el vídeo, os dejo el enlace en la descripción por si queréis verlo completo. En el 22 de octubre, 1851, durante la regata, Queen Victoria asked, ¿Quién va primero? A lo que se ha respondido, ¿Amería, tu majestad? Y por fin llegó el momento más esperado, en el que el Koopa de Ramar hizo acto de presencia. Como os decía al principio, no sabía muy bien en qué iba a consistir la presentación, pero después de ver tantas personas interesadas, no hubo opción para grabar un vídeo como me habría gustado, por lo que os dejo estas imágenes que pude grabar, a la espera de que dentro de unas semanas, Canalateca tenga acceso a un terramar de pruebas y podamos hacer un vídeo con más tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!